saludos saludos es un guardero jeffrey bueno como pueden ver estoy haciendo esta prueba los videos que puse el primer vlog fue grabado con la sony pero fue grabado lo tuve que ponerle en format osea la version la tuve que ponerle en 1080 hd pero mp4 entonces este video que estoy haciendo va a ser 4k y pues va a ser a ver si se ve la mejor calidad y pues tome el momento rapidito para que por lo menos vean a ver si yo mismo y ustedes mismos pueden notar la diferencia si pueden ir a los archivos y chequear el vlog el vlog numero uno ahi puede ver que eso fue grabado con la sony pero fue 1080 este video va a ser 4k y lo voy a bajar despues que lo terminen de ver quiero que lo chequeen el vlog numero uno para que me dejen saber como se ve la calidad de paso les voy a enseñar el recorte que me hicieron hoy y pues quiero que vean estoy tratando de enfocarla por aqui y pues esto fue hecho por el compañero mio Bebo y como pueden ver esa es la camara tambien y de paso ahi se ve del lado este del otro lado tan tan ahi como pueden ver Bebo me hace calor el balbero Bebo el que trabaja al lado mio si ustedes no lo han visto le esta ahi yo voy a sacar de pronto un videito ahi recortando tambien pero vamos a para que chequeen le voy a dar un tour rapidito de la guagua ok para los que ya saben y si no saben pues tengo el el apple tv el televisión samson ok tengo para la privacidad los shades tengo la back of camera bluetooth tiene camara etc etc eh tengo el xbox los asientos se voltean y como pueden ver aqui tengo la la silla vuelvo y repito esto yo se que ustedes lo han visto ya pero quiero que me dejen saber la calidad como la notan de esta cámara ah esto es 4k puesto a verse asi ok aqui yo cojo vengo la abro pum entonces al cliente se la recuesta eso para cuando vaya a hacer el lavado de pelo puff quede la recostado ahi entonces si quiere una bebida eso 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 es un recogedor como pueden ver ahi entonces yo lo que hago recojo eso ahi le hondo ese boton ahi se va todo ahi me deja saber cuanto tengo de la bateria no puede bajar menos de 11.9 eh los cosas de que dejan saber que es de barberia los productos tengo una alarma de carmen oxida y a continuacion este pues les voy a enseñar otra cosa sobre el drone y aqui esta este llevo ya dos dos semanas con este con este jueguito de la camara graba excelente ah para visualizar otro angulo eh tremenda mejor que la gopro eh y mejores que muchas camaras que hay ahora por ahi ah facil de volar cosa que tiene que tomar tomar en cuenta eh a mi esta parte que va al frente para cubrirlo eso esta parte no puede volar con ella y pues es mejor no esto es para solamente que no no lo deje así abierto cuando lo vaya a meter al bultito esta parte cuando fui a abrirlo eh con mucha presión se partio tuve que ordenar lo otro me llego hoy y pues para que vean rapidito como es que viene esta gente son son como la manzanita viene todo aqui el coso el planfeto ella viene el cover la capa pegado y vuelvo y repito esto es para que no no ahí eso es para cubrir para que cubra bien todo eso ahí veis entonces pues para sacarlo con calma si yo hubiera sabido pues y ahí es que va entonces esto es para que no se gualle el cristal pero cuando lo vaya a volar si usted tiene uno quiteselo y quitele esta parte de aquí otra cosa que yo ordené otra cosa que yo ordené fue algo que me habían dicho que es ah esto es para cubrir por ejemplo si lo quiero es un día medio lluvioso o no quiero que se me dañe esa parte es muy eh sensitiva y cuesta muchísimo ese es el gamble y para protegerlo queda muy en la en la queda muy afuera y pues es bien si toca o se daña pues cuesta carísimo y pues con con unos simples par de pesos ordené esta pieza que ayuda a protegerme esa esa parte como pueden ver lo que trae y como lo trae es una pieza gris y lo que hace es que usted se la pone ahí y ahí entonces ahora lo que hace ve cubre toda esa área pero deja eso abierto ahora no me puedo no me preocupo de que del lado ve todo está ahí si quiero ponerle esta pieza perfecto también puedo hacerlo así pero ah yo mayormente cuando lo voy a meter al bultito le pongo la otra pero es para que vean eh y pues lo mismo para quitarla ahí entonces esto vuelve se pone las dos piecitas ahí y ahí se pone esto para cubrir y tan tan ahí eh cuando lo vaya a cerrar cierrelo de esta manera ok eh primero las de abajo después cierre la de los lados ok y entonces cuando lo vaya a meter al bultito con calma de este lado si usted compro el que tiene el bultito métalo de este lado y de ahí para allá lo cierra ahí está esta esta mientras tanto lo voy a poner por aquí y cuando vaya a a volar le pongo esta piececita bueno una vez más gracias por su tiempo yo sé que eh no es de valvería todo pero como dije los blogs van a ser explicando de todo valvería al producto que yo utilizo eh review de cosas que yo compro para que quizá algún día ustedes si lo compran eh pues me entiendes puedan eh también saber y obtener como pueden ver ese es el recorte nuevecito así calado para empezar la semana uff eh vamos a volver o tengo que darme un recortito verdad porque no es justo para decir un talibalo un tal jose jeje bueno estoy grabando 4K para que me dejen saber que ustedes opinan de de la calidad si la debo hacer 4K si se ve la diferencia compárenlo con el blog número uno que fue que hice anteayer y déjenme saber a ver que ustedes creen pero mientras tanto gracias a todos ustedes por su apoyo se le quiere se le agradece atentamente su volvero amigo Jeffrey mientras tanto va a dejarlo a ustedes bueno hasta luego ¡Gracias!